¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien y pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Acá de nuevo con ustedes, ¿verdad? Pues ya, así es como iniciamos acá este video, pues ya que hoy estamos fin de semana, pero acá estamos ya trabajando, ¿verdad? Pues ahí gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permitió un día más de vida que estamos muy bien, que estamos muy bien, ¿verdad? Pues acá andamos ya sembrando, pues miren, pues así es como el área siembra, pues ahí gracias a Dios, ¿verdad? Que nos dio lluvia y pues hace unos días, ¿verdad? Todos ahí estábamos ahí pidiendo lluvia y lluvia, cuando ya Dios ya nos dio lluvia, ya nos quejamos pero así es, así es, ¿verdad? Pues ahí gracias, ¿verdad? A todos los que nos llegan a ver y saluditos ahí a todos y pues así es como nosotros estamos por aquí con ustedes, ¿verdad? Pues ahí está, miren vean, así es como el área siembra se ve bonito, se ve bonito pero te pican las hormigas por eso que busqué un lugar donde no hay hormigas ¿Eso necesita bota? Sí, sí, nada, pues no hay lodo cuando hay lodo, sí ¿Será? Entonces ahí se necesita bota las hormigas simplemente te quitan lo aragán aragán, ¿cómo es? ¡Aragán! ¿Qué tal gente hermosa? ¿Cómo están? Nosotros acá sembrando pues una vez más yo creo que ya va tiempo sin grabar un video para ustedes en esto yo creo que si ya solo cuando vino Lolita con nosotros cuando nosotros estuvimos sembrando pero desde ese entonces ¿sabes? Desde ese entonces ya nunca habíamos sembrado hasta de hoy en día una vez más aquí sembrando ahorita pues sembrando lo que es el frijol porque nosotros acá los copines somos gracias a Dios que nos que nos dio la bendición y aprovechar este momento aprovechar esta oportunidad y poder sembrar esto y luego cosecharlo ¿verdad? porque de esto nosotros vivimos ahí está mi mamá también y a toda la gente acá en este campo ya lo sembraron ya solo nosotros nos quedamos ahí perdidos con nuestra siembra ¿verdad? con nuestra siembra ya solo falta esto ya solo el maíz ya lo sembramos ahorita ya solo nos falta lo que es frijol pues ahí pues bendita sea Dios ¿verdad? pues todo lo que nos va a regalar este año y gracias a Dios de que nosotros siempre tenemos ahí el maíz y el frijol que nunca nos hace falta y pues así es vamos a seguir sembrando porque si no nos va el tiempo y puede que el ratito va a empezar a llover otra vez y ya estos días también ha llovido mucho día y noche día y noche la noche también estuve viviendo casi toda la noche casi toda la noche que bien gracias a Dios de que nos ha dado eso y también pues ahí dejan sus comentarios más de alguien ¿verdad? pues ahí quiero saludar a alguien también que es de de Costa Rica que siempre nos da dejar el comentario pura vida mira ese niño esta mitad de camino aquí pues nosotros andamos con chanquelas con aquí hay muchas hormigas hay que tener mucho cuidado este es el surto de mi mamá ¿qué tal le parece esto a la gente a la gente trabajadora a la gente del campo esto es gracias a nuestros padres que nos han enseñado bueno mi papá nunca me enseñó solita aprendió mi papá nunca me enseñó a trabajar en el campo ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? no mis padres créanme en realidad ¿verdad? soy sincero mi papá mi mamá nunca me enseñaron a trabajar en el campo ¿qué me siento yo agradecido de lo que me enseñaron? son mis abuelos ¿verdad? mi abuelita que en paz descanse esa es una mujer trabajadora ese me enseñó a trabajar mi abuelito también que sigue de pie de hoy en día él me enseñaba también a a rajar leña a cortar ¿quién? quien más me enseñó es mi abuelita que en paz descanse ¿ah? pero ella sí me enseñaron a trabajar pero mi mamá y yo mi mamá nunca trabajaban solo en la cama se acuerda yo a mi papá o sea mi papá nunca o sea lo triste es de que nosotros nunca crecimos ahí con mi papá o sea nunca crecimos junto con mi papá nunca nos enseñó a trabajar porque mi papá trabaja pero de otro trabajo lo hacía antes entonces por ese motivo pero de hoy en día aquí nosotros seguimos seguimos con esto y esto no se acaba si nosotros pasamos vienen nuestros hijos y así nuestros nietos nuestros nietos y así sucesivamente y verdad que esta tierra este terreno nos ha dado mucha vida porque casi solo acá nosotros sembramos y aquí comemos todo el año todos los todo el año pues los 365 días al año aquí sacamos nosotros lo que es el maíz el frijol y aquí comemos siempre casi no no vamos a otros lados antes yo no ya no recuerdo por qué antes de que nosotros sembrábamos allá por la cantum junto con ella pero no entendía el motivo por qué si teníamos terrenos acá también y nosotros íbamos más lejos nos costaba más antes yo hacía carga pero de hoy en día no de gracia a dios solo aquí nosotros comemos ya va muchos años que nosotros estamos viviendo por acá así hay gente gente bonita gracias por acompañarnos en este video puede que Cindy ahí pues nos describe o que nos mande algunos saludos ahí a los paisanos que se encuentran ahí en Estados Unidos a todos los que recuerdan estos momentos felices en verdad de que trabajar en el campo es una bendición es de sentirse orgulloso ha de ser uno en el campo muchos hay muchos hay muchos que se avergüenzan de de trabajar en el campo que no quieren que le enfoquen la cámara que se bueno que tengan vergüenza verdad y la verdad yo al contrario yo me siento feliz y orgulloso de ser un un señor de campo a un un chico de campo y poder disfrutar todo lo que es la bendición de Dios acá entonces muchas bendiciones jueguense y Cindy puede que nos describe mire pues ya ni puedo meter esto en el hoyo por andar distraído manda al Spike a trabajar se lo está ahí aplastado y él es el que come más no quiere hacer nada mire se cae del sueño bueno así es verdad pues así es y pues acá nos sentimos muy orgullosos de de haber nacido acá en el campo es bien hermoso disfrutar de todo esto verdad de comer elotes ejotes y todo eso verdad pues es bien rico si ustedes supieran y pues así es así es así que acá andamos acá muy felices quienes de ustedes se recuerdan de eso los que se encuentran allá en Estados Unidos pues me imagino que se recuerdan muy bien como es por acá como es sembrar y todo eso verdad bien bonito bien bonito verdad pues así es así que acá andamos nosotros acá muy felices como les digo y pues que Dios los bendiga cada uno de ustedes y pues a seguir adelante como siempre miren por acá también ya ya sembraron en este lado ya ya sembraron ahí también y pues allá yo creo que ahorita voy a enfocar mamá quiere mandar salud acá mira hay un señor que está trabajando un señor se está riendo conmigo no sé quién es pero le enfoqué y se reía conmigo hay muchas hormigas en ese lado por eso que me vine hasta acá empiezo a sembrar es que empiezo de una vez es que conmigo tal que dicen la gente pues que dicen la gente del campo que dicen ustedes mi gente como lo están pasando mi gente de allá de Cruzchich de de todos lados verdad por allá en Cruzchich ya la milpa ya está grande saludos a Cirilo de Paz a su esposa a Juana a René también a su mamá reina verdad si reina que se encuentra por allá ya me imagino también a una querida seguidora de la Tres Cruz a la Azucena a Angelina y a su a su hermana que se encuentra allá en los Estados Unidos también este los que nos contrató nos dio un día trabaja allá también ¿cómo se llamaba? ya se me fue las pláticas estuvo con Zinia pero si ni se acuerda mira ya no me acuerdo pero bueno yo si recuerdo mucho hago recordar a esa gente que nos invitan que nos dan trabajo estos días vamos a estar ahí también ahí con la familia Tiño este 3 de julio estaremos compartiendo verdad estaremos compartiendo también entonces ahí gracias a la familia pues ahí un abrazo a ellos muchas muchas bendiciones nos vemos ahora nos vemos en un próximo video en breves momentos estaremos grabando de nuevo cuando yo voy a sembrar bueno así es así que allá en breves momentos vamos a grabar para que ustedes vean que yo también sé trabajar soy una mujer del campo sé trabajar de todo tipo de trabajo bendiciones que tal mi gente este después de de todo viene la calma verdad fue la tormenta viene la calma estábamos trabajando pues ya ya pudimos ya terminamos allá está Cindy ya estás cansada mi amor estás cansada ya me cansé mire pero si a la gran señora es cierto es que yo trabajo pero así imagínate muchachos todo esto lo sembramos de frijol mira aquí mira todo esto es de nosotros y lo sembramos con frijol se va a llenar de frijol todo esto en unos cinco días así es gracias ahí les vamos a grabar cuando ahí empiezan a salir ahí si vamos a abonar vamos a echarle veneno y de todo gracias por la ayuda Cindy gracias Cindy estoy bien trabajando no si la verdad que sí pero bueno está bien está bien que puedes está bien que sabes trabajar o hay muchas que no saben trabajar en el campo eso pero de hoy en día ya todos ya están trabajando no pues ahí saludamos a Rodríguez de Cubulco gracias a ese señor que siempre ahí nos deja sus comentarios si nos ha seguido desde mucho tiempo atrás y lo sigue siguiendo de hoy en día va entonces ahí bendiciones para todos ahí Cindy despídete en este video y nos vamos bueno así es así que saluditos ahí a todos verdad y ahí a seguir adelante verdad a todos los que hacen este tipo de trabajo los que siembran abonan también los que echan abonos y veneno entre otras cosas más verdad pues ahí saluditos ahí para todos para cada uno de ustedes los que nos llegan a ver en esta oportunidad pues ahí muchas bendiciones y éxitos ahí en sus labores a diario y a seguir adelante siempre gracias y nos vemos buenas tardes un saludo Gracias.